Hola, ten un feliz día. En este vídeo vamos a hacer el bañador o traje de baño de dos piezas para una niña, ¿verdad? Vamos a necesitar los materiales, tijera, el centímetro para medir la niña, aunque vamos a usar el patrón que supuestamente ya hicimos, los marcadores, el lápiz, la regla, el papel que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El patrón que ya hicimos en otro vídeo de niña, lo vamos a calcar, ¿verdad? Lo calcamos en dos hojas, porque vamos a hacer el delantero y el trasero, o en un papel doble, es lo mismo. Lo calcamos, no necesitamos calcarlo todo, lo podemos calcar hasta la cintura o la mitad de la cintura. Yo acá ya lo calqué, ¿ve? Vamos a sacar el de abajo para que se vea mejor, ¿ve? Yo calqué uno y el segundo, ¿verdad? El de espalda. Este también se puede usar para hacer el acostumbrador de los primeros sostencitos de las niñas. Bueno, también sirve. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a marcar, acá está calcado, ¿verdad? Vamos a marcar el de espalda. Vamos a buscar la mitad del hombro y vamos a marcar dos o tres centímetros, lo que querramos. Si queremos dos centímetros es uno para acá y otro para acá, ¿verdad? En la espalda lo vamos a hacer a la altura de la línea de pecho o la vamos a hacer a la línea de la cintura. Eso como a ustedes más les guste. Vamos a hacer a la línea de la cintura, así lo hacemos bien escotado. Ahí está. Si lo quiere hacer más para aquí, también ustedes saben que es todo a gusto. En la línea de... Esta es la parte del frente, ¿verdad? Este es el frente. Aquí va tela doble, doblada. Esta es la sisa. Entonces, la sisa que hacemos, bajamos un centímetro y unimos con esta marquita de aquí. Ok. De la línea de pecho, de la línea de pecho, vamos a bajar el 10% del contorno del pechito. ¿Qué quiere decir? Que si tiene 60, vamos a bajar 6 centímetros. Más 2 centímetros, un centímetro, el ancho que tenga el elástico. Porque le vamos a poner un elástico, ¿verdad? Entonces lo ponemos aquí y trazamos. Esto lo marcamos, bueno, lo marcamos para tener referencia y aquí el elástico. ¿Sí? Entonces, esta es la espalda. Ah, vamos a abrir aquí. Esta es toda la espalda. ¿Cómo vamos a hacer el frente? Igual. Vamos a buscar el medio. Vamos a hacerla en otro color. Vamos a buscar el medio, vamos a poner la misma medida que pusimos acá. Si son 2 centímetros, son 2 centímetros. Vamos a bajar la misma medida que bajamos acá en la sisa y unimos. Aquí en el escote, esto es tela doble, o sea, la tela va dobladita. Aquí es el escote y le bajamos 4 centímetros, 5, lo que ustedes quieran para hacerlo escotado. No lo haga muy escotado porque es una niña, no es una mujer. Bueno, y unimos con esto de aquí. ¿Qué hacemos para aquí? Es todo igualito que el de espalda. De la línea de busto vamos a bajar el 10% del contorno de busto. Si son 60 centímetros, son 6 centímetros. Si son 58, son 5.8. Y trazamos la línea de referencia y abajo le vamos a poner el centímetro 2 centímetros que lleve el elástico. ¿Verdad? Entonces, todo esto es la parte de arriba del traje de baño de niña, de dos piezas. Y la parte de abajo, ¿cómo lo hacemos? Sencillo, con el patrón de panty que hicimos. Tenemos el trasero y tenemos el delantero. Entonces, aquí tenemos la parte delantera del traje de baño. La voy a recortar para que se vea mejor. esto lo pueden hacer, bueno, ya lo dije, como acostumbrador para las niñas cuando empiezan a usar el busto, el sostén, el ¿cómo se llama? El bra es este mismo modelo, es este mismo patrón. ¿Ve? Ahí tenemos el delantero, de arriba y esto, por supuesto, va un poquito fruncido, ¿sí? Y acá está el de la espalda. Vamos a cortarlo también para que se vea. A ver si se ve mejor. Allá. Va. Acuérdense que si ponen la misma medida que ponen en el hombro adelante, tiene que ir atrás. En la sisa también, la misma medida que bajan la sisa adelante, tiene que ir atrás. Y este es el de espalda. La parte... Esto está así, está al revés. Es así. Este es el... La espaldita, la sisa, el costado, el costado, la piernita y el medio del... Ah, que lo estaba poniendo al revés. Es así. ¿Ves? Ahí está. Ahora sí. El medio con el medio de la espalda, ¿verdad? Porque este es el escote. Esta es la sisa, el costado y el costado de la pante. ¿Verdad? Bueno, es sencillo, es muy fácil de hacer. Podrán hacer unas cuantas... Cuantos modelos a las niñas si se ponen contentas. Y cualquier duda, bueno, me escriben que yo con mucho gusto les contesto. Será hasta la próxima.